Sabrás cuando te amé mi amor, me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón, que ni no fue, soy algo antiguo, una ilusión que no realizaré. Él es culpable, tú por no sentirme, que ahora quieres morar, pero es tarde. Le pido tu lágrima, la apagarás, todo lo que le has hecho mi corazón, te hablarás recordando. Le pido tu lágrima, la apagarás, todo lo que le has hecho mi corazón, te hablarás recordando. Le pido tu lágrima, la apagarás, todo lo que le has hecho mi corazón.